Hola, ¿te gustaría conocer una alternativa a Google Forms con algunas opciones adicionales que no vienen en este último? Bueno, mi nombre es Raúl y a continuación vamos a ver cómo utilizar Microsoft Forms, una alternativa a Google Forms que te va a permitir crear formularios personalizados desde formularios sencillos, encuestas, hasta evaluaciones que puedes llevar a cabo dentro de Microsoft Forms y luego puedes compartirlos. Bueno, vamos entonces a comenzar, lo primero que tenemos que hacer es buscar Microsoft Forms, me va a abrir esta página, voy a darle clic encima y en este caso en particular me va a pedir a mí que inicie sesión, yo ya tengo mi correo, pero si tú no tienes, vamos a buscar, entramos y te va a decir que tienes que registrarte, entonces tú puedes al registrarte puedes darle aquí en registrarme puedes registrarte con cualquier correo, no tiene que ser un correo necesariamente de Outlook, aunque yo sí tengo un correo de Outlook para tener acceso a todas las opciones, yo sí tengo un correo de Outlook, pero puedes registrarte por otro correo diferente o puedes registrarte hasta por un teléfono, depende como tú quieras, entonces ya que tengas tu cuenta vas a tener acceso a esta interfaz que tenemos aquí, aquí tenemos el resto de las aplicaciones de Office y bueno, aquí tenemos lo que son las plantillas de formularios que podemos utilizar y tenemos aquí para crear dos proyectos nuevos, bien, el primero que es un formulario que básicamente pues es cualquier tipo de formulario o encuesta que tú quieras implementar y este que es un quiz, que es más como una especie de prueba, como una evaluación en forma de cuestionario, ok, por el momento vamos a centrarnos en el apartado de formulario vamos a ver aquí donde dice formulario, ah una cosa, perdón, antes de hacer esto esto es para empezarlo en blanco, pero también puedes dar clic aquí, aquí tienes plantillas de diferentes opciones aquí puedes darle clic aquí y puedes buscar una plantilla más o menos, por ejemplo aquí tienes encuestas encuestas, este, registro, entre otras cosas más, ok, yo lo voy a crear en blanco, pero tú puedes utilizarlo como tú quieras bueno, voy a ponerle yo a este formulario, vamos a ponerle, vamos a ponerle aquí por ejemplo formulario para nuevos alumnos, o formulario para novedades del mes, por ejemplo de una academia, ahí yo del mes, una cosa así, puede ser el que tú quieras, incluso puedes cargar aquí una imagen si así lo deseas, para asociarla, por ejemplo aquí vamos a buscar, esto si quieres buscarla en internet también puedes buscarla desde tu cuenta de OneDrive o cargarla desde tu escritorio o desde tu equipo, vamos a poner este, ahí está ya, bueno, ya tenemos entonces aquí lo que sería el, el, la imagen, el texto y la descripción, ok incluso si tú quieres, este más que una descripción general puede ser una nota específicamente para las personas que van a rellenar, por ejemplo yo podría ponerle más todo se puede editar, si das clic en el botoncito se puede editar, si das clic en el botón se puede eliminar por ejemplo, contesta las siguientes preguntas y ayúdanos a crear nuevo contenido o a mejorar los cursos o bueno, como tú le quieras poner, no, ahí está ya entonces qué opciones tenemos por acá arriba, bueno vamos a ver, acá ya es para empezar a agregar lo que son las preguntas, aquí van a ser las respuestas que te van a ir contestando las personas a quienes compartas, esto es para hacer una vista previa del formulario esto es para agregar un tema, voy a utilizar por ejemplo este tema esto es para compartir lo que sería el, el cuestionario para que otra persona lo pueda ver centrémonos ahorita nada más en el tema y es todo, vamos a empezar a agregar ahora si ya las preguntas en la parte de abajo, ok, vamos a agregar uno nuevo y vamos a ver los tipos de preguntas que tenemos disponibles aquí, tenemos para preguntas de una, en eso hay que seleccionar una opción para escribir texto, para poner una calificación, para poner una fecha y aquí tienes más opciones, por ejemplo para una clasificación, una opción de linker y bueno, de aquí la última opción que me interesaría es esta que es una sección que es para dividir esto en partes, por ejemplo, vamos a poner en esta primera carta en primera parte vamos a poner como que, vamos a preguntar como que información general por ejemplo aquí sería el primero y le vamos a poner nombre, o nombre completo ok, queremos la pregunta, queremos el nombre completo, ok, aquí está el nombre completo puedes cargar una imagen si lo quieres poner aquí, esto puede ser una respuesta larga o sea que requiere de mucho espacio para escribir o corta y también puedes saber si va a ser obligatoria o no, otras opciones que puedes agregar aquí puedes agregarle un pequeño subtítulo, también puedes agregarle por ejemplo restricciones por ejemplo restricciones puede establecer que va a ser un número si va a ser, por ejemplo en este caso si es un número si es mayor que, menor que, igual a, y puedes restringir aquí esto, ok si quieres agregarlo, si no se lo quitamos y se queda abierto, ok bueno, esta es la primera, bien, luego vamos a agregar otra más vamos a poner por ejemplo su edad esta ya no va a ser tan obligatoria y vamos a poner que sea una restricción y que tenga aquí que va a ser un número puedo poner incluso hasta variaciones, que sea igual, que no sea igual, que sea mayor, que sea menor, etc. el valor debe ser un número, la edad, perfecto bueno, que más agregamos acá abajo podemos agregar aquí vamos a agregar por ejemplo aquí en opción vamos a agregar aquí vamos a agregar aquí estado civil ponemos las opciones, por ejemplo casado casada casado, casada, divorciado bueno, como lo quieran poner soltero y puedes poner la opción otras, ¿no? por si es otro diferente puedes poner varias respuestas o solamente una vamos a dejar solamente una va a ser obligatorio o no y aquí, bueno, ya vimos las opciones por ejemplo, esto se está mostrando creo que esto se ordena aleatoriamente para que no aparezcan siempre igual si quiero que sea en forma de un menú desplegable en lugar de de estos puntitos aquí está ok es más, miren puedo hacer unas cosas aquí interesantes por ejemplo, este fue el de el de estado civil ¿no? estado civil vamos a agregar uno nuevo bueno, vamos a dejarlo así vamos a poner nada más aquí voy a agregar lo que se llama fecha que diga fecha en que entraste a la academia o a la escuela o como le quieras poner aquí vas a establecer ahí es como se va a ver va a ser obligatorio o no aquí vas a poder poner subtítulo obligar a ramificaciones esto y las ramificaciones nos vamos un poco más para adelante si quieres cambiar el orden de las preguntas por ejemplo si quisiera que esta fecha estuviera arriba haz clic encima y ya se sube para abajo duplicar y eliminar ¿bien? bueno ahora, fíjense muy bien lo que vamos a ver ahora es quiero agregar yo esta fue la primer fase la primer parte ahora lo que yo quiero es agregar una sección aparte nuevo y vamos a agregar una sección donde ya vamos a empezar a meter la información tal cual esta sección la vamos a llamar por ejemplo vamos a ponerle contenido ¿no? que hace el contenido como tal puedes agregar aquí incluso una imagen para establecer este nuevo contenido esta nueva sección vamos a agregar contenido ya como tal porque se nos da el tiempo y bueno por ejemplo vamos a establecer aquí una pregunta de tipo calificación por ejemplo que diga es ¿qué te parece? ¿qué calificación? ¿qué calificación le das a a el curso? así es como se va a ver cinco niveles puedes usar estrellitas o puedes usar números aquí las opciones pues es puedes agregar una etiqueta por ejemplo puede ser que una estrella sea malo cinco estrellas es excelente calificación por ejemplo vamos a poner decimos esto es sobre una un nuevo contenido ok tenemos la sección uno donde vienen los dos generales ¿qué calificación le das al curso? ok luego podemos crear aquí una más supongamos que este es pues una academia de wordpress como nos manejamos aquí tal vez nos gustaría aquí tendría que modificar un poco este bueno aquí vamos a ponerle primero la 6 vamos a ponerle cuál te gustaría que fuera el próximo curso de la academia y aquí ponemos las opciones no sé por ejemplo vamos a ponerle en dash divi elementor pro podremos agregar acá no sé algún tema por ejemplo astra etcétera ¿no? aquí vamos a ver las opciones entonces aquí está bueno esto vamos a modificarlo ¿no? este en lugar de que diga esto vamos a ponerle qué calificación le das a tu experiencia en nuestra academia tenemos 5 estrellas esta es mala mala excelente ok este es para el próximo curso ahora si marcas aquí es que es obligatoria contestarla vamos a ver qué más nos hace falta a ver vamos a utilizar esta del linker qué tal está bueno vamos a poner por ejemplo aquí está otra pregunta que sería algo así como por ejemplo bueno acuérdense que se va guardando automáticamente todo no se preocupen por estar guardando ustedes ok ok vamos a ponerle por ejemplo calificanos de acuerdo a tu experiencia en los siguientes aspectos y aquí podemos colocar las opciones ¿no? deseamos malo muy malo 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 regular bien excelente ok y aquí podemos poner cosas como por ejemplo precio actualidad de contenidos vamos a agregar más abajo por ejemplo experiencia de usuario soporte técnico etcétera ok aquí igual las opciones que tenemos para agarrar un subtítulo o agarrar ramificación pues creo que prácticamente estamos terminando ya a ver esta opción de aquí por ejemplo este es un ejemplo puede ser interesante que posibilidades hay de que nos recomiende con un amigo o compañero va de acuerdo a lo que estamos haciendo o como calificarías tu experiencia etcétera como tú quieras puedes darle clic aquí encima y bueno simplemente él va a seleccionar aquí las opciones ok es muy parecido si te fijas por eso hay diferentes tipos de preguntas para que las adecues como tú lo quieras bien bueno creo que con esto estamos terminando ya con cada uno de los tipos de preguntas que tienes aquí con esto estaremos terminando entonces este apartado ya tenemos todo esto listo lo que podríamos ver es una vista previa para que veas como quedaría el formulario entonces hay que rellenar esto ya cuando lo des aquí en siguiente pues ya te puede aparecer la que sigue puedes ver así será normal así se vería el móvil acuérdate que los que tienen asteriscos que tienes que meterlos obligatoriamente vamos a darles atrás y pues prácticamente con esto estaremos terminando este apartado de aquí ya tenemos nuestro formulario listo acuérdate que también ya vimos la parte de los temas y establecimos un tema adecuado ya para terminar este bueno vamos a darle aquí puedes darle aquí directamente donde dice enviar y esto es ya para que tú lo compartas entonces aquí puedes hacer muchas cosas de hecho lo veíamos anteriormente uno primero puedes este compartir este código para que las personas que quieras que puedan votar puedan hacerlo a través de este código nada más lo puedes es más hasta lo puedes acortar aquí para que quede más corto le puedes dar aquí en copiar y entonces yo como usuario podría venirme acá tú se lo compartes a los usuarios a las personas que quieres que voten entran y empiezan aquí a rellenar yo me llamo por ejemplo José Pérez tengo no sé 32 años tengo 22 años entré a la academia en el año 21 martes 2 soy soltero le doy aquí en siguiente me lleva a la siguiente parte y luego acá por ejemplo qué calificación le das a tu experiencia en nuestra academia y aquí pones pues qué tan buena es cuál te gustaría que fuera el próximo curso de la academia aquí también puedes seleccionar el que quieras bueno digo yo a mí me gustaría que fuera primero el de Astra entonces subo Astra y luego quiero que fuera el de Divi y al final quiero que sea el de Lendrash entonces aquí acomodamos calificanos de acuerdo a tu experiencia vamos a usar el que precio regular la clave de contenidos es excelente la experiencia es buena y digamos la este soporte técnico es regular y luego qué posibilidades hay de que nos recontes con un amigo vamos a enviarlo aquí está ya y ya se ha enviado el formulario la respuesta se ha enviado y me da estas opciones por si yo quiero este crear mi propio formulario ok entonces ya he enviado mi primer formulario esto tú lo vas a compartir y a la persona que se lo compartas va a ir rellenando cada uno de esto incluso le da la opción al usuario de que pueda enviar otras respuestas si lo desea bueno vean como aquí hay respuestas ya me aparece que hay una nueva respuesta bueno que otras opciones tienes aquí para compartir el aproximado el tiempo aproximado que tardará en completarse la encuesta tomando como referencia todas las preguntas que agregaste por eso me pasó bueno otras opciones además de este tenemos la opción de un código QR entonces tú puedes compartir este código puedes descargar este código en formato de imagen y puedes poner el nombre que tú quieras le das en guardar y este código si tú lo abres pues nada más aquí le damos para que se nos abra en el editor y es un código QR la persona que escanea este código QR con su teléfono va a ser llevada automáticamente a la URL para que pueda contestar el cuestionario otras opciones es este por ejemplo este si tú quieres incrustar este formulario dentro de tu sitio web te genera un código HTML tú puedes copiarlo te vas a tu sitio web ahí lo pegas y a partir de ahí ya podrás trabajar con él y la última opción es por correo electrónico puedes enviarlo por correo electrónico si así lo deseas también puedes compartirlo vía Facebook y también podrás compartirlo mediante un Twitter son varias las opciones que tienes tú para poder compartir tu cuestionario finalmente te da la opción de que si quieres compartir como plantilla es decir que te aparezca recuerdan que al inicio vimos las diferentes plantillas que hay bueno tú puedes crear tu propia plantilla o sea que este diseño que tú tienes te sirva como base como una plantilla le darás nada más clic aquí y ya podrías compartirlo ok o eliminarlo como tú desees bueno pues listo de esa forma ya tenemos esto terminado ok vamos a darle clic aquí también puedes como decíamos podríamos darle aquí en configuración para hacer alguna configuración por ejemplo si va a aceptar respuestas o no a partir de cuando va a empezar a responderse si tú quieres que empiece a responderse aunque yo tenga el código no acepte respuestas hasta esta fecha y esta hora aquí lo pones también si quieres aceptar fechas y horas hasta esta fecha también lo pones si quieres que cada vez que hay una persona te haga una respuesta a tus preguntas si te había video correcto único lo pones aquí si quieres habilitar una barra de progreso por ejemplo esta sí me hace interesante la voy a activar y si quieres personalizar un mensaje de agradecimiento también lo puedes hacer aquí por ejemplo no sé gracias gracias por contestar esto nos ayudará a darte un mejor servicio ok perfecto pues creo que con eso estaremos terminando bueno otra opción puedes poner también imprimir puedes mandar imprimir el formulario directamente así es como se vería el formulario ya impreso que más tenemos acá y ver los comentarios si es que te han agregado algún comentario pero estos 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 son opciones para ti como usuario si quieres comentar y ver los términos bueno pues vamos entonces a ver nada más para terminar vamos a darle click a ver aquí quiero copiar otra vez este vamos a hacerlo nuevamente en una ventana de incógnito aquí me cortes edad 56 la fecha estado civil divorciado bien aquí te aparece la barrita para irte informando como que tal vas avanzando siguiente y pues aquí vas activando vas cambiando el orden de los elementos de acuerdo a lo que tú quieres y calificas aquí las opciones ya está aquí la barrita le das en donde dice enviar y listo se ha enviado entonces si yo vengo para acá y ahora me voy al apartado que dice respuestas vas a ver que aquí te está diciendo por ejemplo las respuestas que has recibido el tiempo promedio que se echó una persona en contestar que está activo o no está activo y puedes ver por ejemplo aquí los datos como tal por ejemplo la primera persona que lo rellenó fue esta y aquí te dice bueno aquí te dice por ejemplo en la parte de abajo te dice los datos como tal que rellenaron para cada campo por ejemplo para el nombre tiene dos respuestas y pone esto y esto la edad tiene dos respuestas que son estas y así con cada una de ellas en el caso por ejemplo de las que son de respuestas de selección múltiple además de darte los datos te los muestra en forma de un este de una gráfica para que sea más fácil para ti también acá en la parte de calificación además de darte cuántas respuestas tiene te dice cuál es la calificación promedio que tienes y este también aquí en la parte de la donde seleccionas el próximo curso te dice aquí este cuál es la primera opción la segunda la tercera etcétera para que tú sepas este por ejemplo ha sido esta opción la primera y también ha sido la opción número dos y así por colores te voy indicando cada uno de estos qué opciones ha tenido calificanos de acuerdo a tu experiencia en los siguientes aspectos igual aquí está muy malo malo regular bien excelente y te aparece por el precio te ha aparecido como regular el 50% de las veces y como viene el otro 50% y así en función de la cantidad de las respuestas que tengas se va a ir alimentando la encuesta qué probabilidades hay que nos recomiendes aquí te voy a decir pues promotores o sea personas que te quieren promover son dos pasivos y detectores o sea detectores son los que no te quieren no te quieren recomendar y pasivos son unos aquellos que no te recomendarían 100% pero bueno indiferentes digamos entonces aquí tienes acceso a todas las respuestas por cada tipo de pregunta finalmente para terminar con esto tienes dos opciones aquí en los resultados ves aquí tienes las opciones para que veas toda la información de cada uno de ellos cada persona esta persona se ha hecho esto esta otra persona se ha hecho esto y así puedes ir viendo cada uno de los rellenados que rellenó cada persona con las respuestas que metió y también es posible si tú quieres abrir esto en Excel por si en Excel quieres hacer alguna este alguna operación con los datos por ejemplo vamos a darle por ejemplo clic aquí para que se abra y aquí te aparecen por ejemplo verdad lo que son las este todas las respuestas en forma de una tabla dinámica por si quieres hacer alguna operación con ellos ok entonces bueno te da un montón de funcionalidades que tienes aquí disponibles incluso bueno voy a regresar acá a la parte de los formularios y aquí te van a ir apareciendo todos los formularios que tú has creado ok pues hasta aquí voy a dejar este tutorial si quieres que haga un video para los quiz déjamelo en los comentarios de hecho también déjame en los comentarios si conocías lo que es Microsoft Forms y qué característica te pareció más atractiva de todas las que vimos también coméntame si quieres algún video sobre alguna aplicación específica alguna plataforma alguna aplicación específica algún programa específico algún plugin algún tema déjame en los comentarios y lo tomaremos en cuenta para futuros este videos finalmente dale me gusta a este video si es que te está siendo útil y si quieres ver más videos como este suscríbete y recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que publicamos antes de despedirme quiero invitarte a que te suscribas a bbvisa.com en donde si te suscribes a cualquiera de sus planes tendrás acceso a 52 cursos que tenemos actualmente sobre recursos sobre marketing digital y wordpress incluyendo al menos uno que abrigamos cada mes descarga de plugin y sistemas premium para que puedas usar en tus proyectos y acceso a soporte por si tienes alguna duda en cualquiera de los cursos incluso si te suscribes a plan como ejemplo plan anual o plan lifetime en el que pagas una sola vez y no debes pagar nunca además de esto que vimos anteriormente tienes acceso por ejemplo a 29 licencias a SAPs para crear sitios web de forma rápida con un par de clics acceso al grupo privado de telegram para formas parte de nuestra comunidad revisión de tu web soporte prioritario 24 7 y la guía de como vivir sin jefes ok entonces todo esto si te suscribes en el plan anual o plan lifetime y bueno también ya vimos que obtienes si te suscribes al plan mensual entonces dentro de los cursos que tenemos pues tenemos estos todos estos que tenemos aquí de Divi tenemos cursos de marketing de SEO de tiendas en línea de Wordpress básico avanzado intermedio de Elementor aquí tenemos más cursos que se incluyen y bueno en caso de que te suscribas al plan anual o premium o lifetime aquí están algunos de los apps que tenemos por el momento porque también vamos agregando más de estos y también las licencias que tenemos disponibles ahorita entonces bueno es parte del contenido que tienes si te suscribes dentro de David Ibiza ok aquí algunos de los testimonios de nuestros alumnos perfecto bueno esta es la parte administrativa es la parte de tu cuenta esta es la parte de tu cuenta cuando tú te suscribes a David Ibiza y inicia sesión tienes acceso a este panel donde tienes acceso aquí a todos los cursos que tenemos organizados para que sea más fácil de que los lleves todos completitos incluso tienes aquí un buscador por si quieres buscar alguno también tienes acceso a la parte de las descargas de todos los plugins y temas que vemos en estos cursos si tú estás suscrito al plan anual verdad pues tienes acceso a las licencias que puedes solicitar vía ticket de soporte para que te las activemos a los apps que ya explicamos brevemente al soporte como tal entre otras cosas ok entonces lo que tienes así es una vez que inicies sesión ya que te suscribas dentro de David Ibiza bien entonces de esta forma pues ya estaría despidiendo este video si te gustó te invito a que le des me gusta y lo compartas de esta forma nos ayudas y nos motivas para seguir creando nuevos contenidos también te invito a que te suscribas al canal y le des en la campanita para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video finalmente te invito a que uses la caja de comentarios para que comentes tus dudas o sugerencias o incluso nos des ideas para nuevas clases o cursos muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.